Un saludo para todos los televidentes del programa al día con la iglesia para contarles acerca de la jornada nacional que se celebra en el mundo, pero aquí en Colombia es en el mes de mayo, con un programa especial para el primer domingo de mayo que incluye la colecta económica, el sacrificio y la oración. Toda la información se va a enviar a través de los medios virtuales y también el material va a llegar de manera presencial a cada apartado que consiste en la alcancía, en el afiche y en el esquema de la Eucaristía. Esta celebración se hace en cualquiera de los domingos si es opción libre de cada iglesia particular. Algunos tal vez tendremos la inquietud que se hace con esta colecta. Normalmente aquí en Colombia se le ayudan algunos vicariatos en programas de niñez. Entonces todas las iglesias particulares contribuimos a que se haga posible este programa con la infancia y adolescencia en muchos lugares, sobre todo en los vicariatos apostólicos. Este año tenemos un lema que es el siguiente, con San José demos testimonio del amor de Dios. Todos los institutos, todas las parroquias, todos los niveles educativos están invitados a promover esta actividad que es una de las más hermosas que tenemos con la niñez en la iglesia. Ayudarlos, motivarlos, acompañarlos en este deseo de ser los pequeños grandes misioneros que existe a nivel mundial, que como es una obra del Papa, el Pontífice vive muy feliz y orgulloso de esta tarea que se hace con ellos. Todos invitados pues a participar de manera activa en este programa de la infancia y adolescencia en el mes de mayo. ¡Gracias!